El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. El Vaticano reacciona al devastador informe de Naciones Unidas. Usted recordará que el día de ayer le informé que la ONU acusa al Vaticano de violar los derechos de los niños. Bueno, pues ahora el Vaticano reacciona y culpa o tacha de injusta a la organización por su informe. En respuesta, el observador permanente de Naciones Unidas, Salvador María Tomasi, estima que los autores del informe no están al día. Es decir, lamenta que no se haya tenido en cuenta las recientes explicaciones y acciones de la Santa Sede, dijo. Por su parte, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, asegura que la Iglesia afronta los cargos de pedrastia. Ojo, no los negó, ¿eh? Y que pronto explicará el funcionamiento de la comisión creada por el Papa Francisco precisamente para poder abatir la pederastia en las filas vaticanas. Lo voy a mantener, por supuesto, al tanto de este detalle. Y mientras yo le digo esto, en Rusia, hasta Ban Ki-moon hace campaña. A un día de los Juegos de Sochi, Ban Ki-moon abandera la defensa del movimiento arcoiris. El secretario general de Naciones Unidas condena toda discriminación ligada a la orientación sexual. Esto durante su discurso ante la Asamblea Plenaria del Comité Olímpico Internacional. Un golpe durísimo a la Federación Rusa. Quienes saben de este lenguaje diplomático es en verdad duro. En protesta de la aprobación de la ley anti-gay, varios dirigentes mundiales no asistirán a la inauguración de los Juegos Olímpicos del presidente Vladimir Putin. Además de que 27 premios Nobel enviaron una carta de inconformidad al Kremlin. Y es que, y es que no es para menos. Imagínense nada más lo que pensarían las nuevas generaciones de las acciones del gobierno ruso. En fin, mientras esto sucede me voy hasta Holanda. Países Bajos le dirá adiós a la Unión Europea. Así como lo oye. El Partido Liberal, o el Partido para la Libertad Holandesa, ha presentado el informe Nexit en La Haya. En donde investiga las consecuencias de una posible potencial probable salida de Holanda de la Unión Europea. El líder de este partido, Gerd Weillers, ha destacado que la economía holandesa crecería más si renunciara a formar parte del bloque comunitario. Y bajo esta premisa creó un movimiento. Este partido cuenta con el apoyo de otros euroescépticos y populistas, hay que decirlo, en Europa de cara a las próximas elecciones. Y están concentrando la atención de muchos ciudadanos que están desencantados con la crisis de la zona euro. La gran pregunta sería, ¿lograrán estos euroescépticos capitalizar este descontento hasta llegar al poder en Holanda? Si esto es cierto, ¿y si esto les funciona? ¿Tomarán el poder de Holanda y sacarán a Holanda de la Unión Europea? Esto, por supuesto, está por verse. El freno en el crecimiento de los usuarios activos ha puesto en entredicho el modelo de negocio de la red social Twitter. Las acciones se desplomaron casi un 18%, esto tras conocerse el informe del cuarto trimestre. O sea, sus ingresos duplicados no fueron suficientes para cubrir las pérdidas disparadas. El analista Scott Kistler de Standard Bourse explica que esta famosa red social no es tan accesible ni sencilla de utilizar a diferencia de otras plataformas. Además de que otro de los grandes problemas es que cuesta mucho el invertir, expandir y sostener su crecimiento. Por lo menos, esto es lo que dicen los expertos. ¿Cómo la ve? No pensaría uno eso, ¿verdad? En fin, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport.com.mx y amplía tu mundo con el resumen global.